Hola amigos del canal Random, hoy tenemos un vídeo espectacular, hoy tenemos una cosa, bueno, no sé cómo definirlo porque es tan avanzado a su época que no os sorprenda que dentro de una semana haya mucha gente haciéndolo No, 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 no es normal, bueno, Pepinelo está aquí conmigo, Pepinelo, bueno, está en su casa porque yo no lo quiero traer aquí cerca Pepi, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estáis? Como ya sabéis, Pini es informático y se dedica pues a hacer cosas de ordenadores y demás y por lo visto ha salido últimamente una tecnología así muy graciosa que es hacer cosas con inteligencias artificiales Pini, explícanos esto, ¿cómo funciona? Bueno, pues la inteligencia artificial, pues, bueno, a ver, nosotros hemos tirado por lo fácil es decir, hay páginas que te generan imágenes a partir de unos datos que les das, de una inteligencia, de una base de datos que tiene cargada y tú dices, oye, pues que quiero mezclar un personaje con este y te los mezcla y te saca en género, ¿no? Y, bueno, podemos darle un uso, pues, para ser personajes para una película, ¿por qué no? Claro que sí, a mí cuando me habló de esto yo dije, hostia, yo quiero hacer mi propia peli, ¿no? Porque ya sabéis que en el canal random buscamos errores porque no hemos logrado nunca llegar a ser directores de cine, ¿vale? Eso es lo que... eso es lo que siempre se nos ha dicho y es verdad, somos unos acomplejados Entonces vamos a hacer hoy nuestra propia película utilizando una IA Total, si gente como Zack Snyder ha llegado a la fama haciendo lo que hace, pues una IA no puede ser peor, ¿no? ¿Pini? Así que, ¿qué te parece si empezamos creando la primera peli del canal random? Bueno, pues para... Vale, a ver, ¿quién podríamos de director? Lo primero es escoger un director Sí, sí, ya Vale, ¿quiénes son los mejores directores considerados del mercado actual? Pues dos visionarios como Zack Snyder, que lo acabas de nombrar, que es un visionario Y luego tenemos al otro visionario que es Don Nolan Don, Don Christopher Nolan Hostia, es verdad, es verdad, hay que ponerse en pie, mano en el corazón Venga, una peli de Zack Snyder y Christopher Nolan juntos, a ver, ¿cómo es eso? Vale, pues a ver, esto sería la primera mezcla, ¿vale? Ese es Nolan después de haberse comido a Snyder Bueno, a ver, colaría como una persona real, ¿eh? Tampoco es tan engendro, si no supiéramos quiénes son ninguno de los dos, esto colaría como un ser humano Sí, sí, perfectamente, porque, oye, que realmente no está tan mal Y bueno, tenemos aquí a otro más, otro Christopher Nolan Snyder Pero este ya es un poco antiguo, ¿no? Un poco ahí de una foto del siglo XVIII Sí, sí Bueno, bueno, no me gusta, ¿eh? No me gusta, mezcla alguien con otro Mezcla... quita a Nolan Hostia, venga, venga, esa Uf, este es un poco... es un Nolan un poco creepy, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate Tío, es que tiene un nivel de realismo, nunca mejor dicho, impresionante, ¿no? Hostia, qué horror Pero bueno, la mezcla Zack Snyder-Nolan me parece que no... No, yo te he quitado uno de los dos Meta a Michael Bay, que mola más ¿Michael Bay? Bueno, pues vamos a poner... Y ahí va Hostia Este sí ha salido un poquito en género, ¿eh? Hostia, hostia, sí, es un poquito muñecamen, sí Salir un poquito en género Este vale para peli de terror, ¿eh? Te digo Espérate, este mismo Hostia, este se parece a un actor que sale... es un actor súper secundario Que sale en muchas pelis, que salía en Minority Report, era el cirujano Que salía... no sé cómo se llama, porque es un actor que sale en tantos millones de sitios Que salía... el del mundo perdido, el que se va a plantar un pinporre y se lo comen los pequeñitos Sí, también sale en la serie de Prison Break Sí, ¿sabes quién te digo? Es que no sé cómo se llama Sí, 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 perfectamente A que se parece un montón a ese Tampoco recuerdo yo... Luego inserta el nombre del tío en postproducción Vale, mira este Hostia, tú, es deforme por todos lados, tío Este no ha quedado muy, muy bien Pero... este se parece a Ross de Friends Pero el anterior tenía como la cabeza así como muy... un caracón, ¿no era? Y este es... Está triste, ¿no? No sé, no sé si está triste o con cara de querer matar Oye, porque... fíjate los ojos Los ojos tiene más azul que blanco O sea, lo normal es que... hostia Dios mío Esta es la venganza de Michael Bay La película del próximo Halloween Aquí, ¿qué tiene? ¿Más de Zack Snyder o más de Michael Bay? Más de Michael Bay ¿Tú crees? Yo le veo más de Snyder, ¿no? No sé Vamos a ver la siguiente Que es... es como mitad y mitad, ¿no? Este está como más equilibrado Y fíjate... Es que lo guapo de la ida Fíjate el pelo y todo El mechón y... No le pasa, claro Sí, sí, sí Pero es cojonudo porque fijaos que tiene la raya Y el pelo va hacia un lado Pero luego el mechón va hacia el otro Sí, sí, pero... Joder Y... También es cierto que... Hay algunos rasgos desproporcionados Como orejas, nariz, boca Los ojos ¿Qué coño pasa en los ojos? Mira, los iris de los ojos Que es que tienen más azul que blanco Sí, sí, sí Bueno, en fin Bueno, ya hemos visto suficientes directores Ya tendremos que elegir cuál es el mejor director de los escogidos Pero ahora necesitamos un actor Un actor protagonista Entonces vamos a combinar al mejor actor del mundo Que es Samuel L. Jackson, obviamente Eso lo sabemos todos ¿Con quién? ¿Con quién le ponemos? Pero antes... Antes quiero volver a Ignited Nolan Porque he dejado la mejor foto para el final Y te la cree así, cortada La inteligencia artificial te lo cree así, cortado Toma O sea, no sé qué pelo ponerle A tomar por culo Le corto por la frente y ya está Oye, y la nariz roja O tiene frío O ha pimplado, ¿eh? Ha pimplado un poquito de vodka Así, en la nieve Bueno, pasemos ahora Ya tenemos suficientes directores engendros Necesitamos un director O sea, necesitamos un actor protagonista Entonces vamos a mezclar al mejor actor del mundo Que es, obviamente, a todas luces Samuel L. Jackson Sí ¿Con quién lo podríamos mezclar? ¿Con alguien carismático? ¿Con alguien gracioso? ¿Con alguien así exagerado? ¿Quién se te ocurre que reúna estas características? El señor Nicolas Cage Oh, Nicolas Cage Venga Samuel L. Jackson y Nicolas Cage Unidos de protagonistas Venga, va, dale a ver Vale Mira la nariz ¿Qué le han hecho en la nariz, tío? La barba Es que tiene como las orejas dibujadas El bigote dibujado Y la nariz No sé Parece como de plástico, ¿no? Sí, parece como de plastilina así puesta Y las orejas blancas O sea, es negro Pero tiene las orejas blancas ¡Qué maravilla! Sí Vamos a pasar Esta yo creo que es la mejor Una de las mejores de las que viene ahora Pero si es el Doctor House negro, tío ¿Qué me estás contando? Sí, pero, hostia Es que es de Nicolas Cage No le veo nada Es que no se parece a ninguno de los dos Y de Samuel Es que no se parece a ninguno de los dos Es increíble Y el pelo rosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí Y bueno Porque es gratis Vamos a pasar a este Que generó a los dos por separado Están unidos por la pierna Son hermanos y ameses de pierna Sí Es un poco pelo diadema Kate ahí, ¿eh? Ah, bueno Y ahora viene también una muy buena Mira esta, tú ¿Pero qué tiene de Samuel L. Jackson Esta imagen? A ver, no lo sé Tenemos que coger una foto De Samuel L. Jackson Y buscarle parecidos Pero... Vale ¿Tienes más de estas? No, tendríamos que pasar ya A las actrices Vale, pues tendríamos que ponerle Pues un... Pues una actriz, ¿no? Para que surjan cosas entre ellos Haya una trama Claro, haya amor ¿Cuáles son las dos actrices Más vistosas del momento? ¿Rosy de Palma? ¿Rosy de Palma? A ver Podríamos poner a... Pues a dos súper mujeres, ¿no? Dos súper heroínas Como Wonder Woman y... Y la Scarlet ¿Cómo se llama? Scarlet Johansson Black Widow Sí, la vida negra ¡Venga! Scarlet Johansson Gal Gadot Y Gal Gadot Venga A ver ¿Qué te parece esto? Hostias Qué cosa más rara Rara Creo que queda mejor Que la Samuel, ¿no? Y Kate Sí, pero fíjate en el pelo Tiene el pelo Por un lado le llega por la barbilla Y por el otro lado le llega Por debajo de los hombros ¿Cómo se come eso? Y lo tiene aquí como flotando Es un poco extraño La siguiente ¡Ay, Dios, tú! Hostia, esto es un muñeco de cera, ¿eh? Hostia Esto es un muñeco de cera De estos que dan más rollo en el museo Madre mía Aquí la IA se le ha ido un poco, ¿eh? Le falta un bigote pintado, vamos A ver, la siguiente Esto parece de... ¿Cómo dices tú? ¿De Play 1 o de Play 2? Esto parece... Esto parece... Sí, sí Hombre, de Play 1 quizás Pero... Pero hostia Es muy chungo, ¿eh? Sí, sí, sí Porque tiene los hombros con escamas No lo sé No lo sé Pero... Y aquí... Hostia Bueno, a ver Este es un poco muñecamen Pero es el menos horrible de todos O sea, se le ve un poco muñeco Podría colar como una persona Con un filtro muy raro De esos de Instagram Sí, y ahora... Esta puede colar como ser humano Como quieras que no Y ahora pues hemos sacado también Bueno, hemos sacado Nuestro amigo Infi Nos ha hecho el favor De sacar Escenarios además épicos Mira, en plan Bueno, aquí heroico, ¿eh? Pero tío, pero si eso está hecho con el paint Que le han cortado la cara una en el cuerpo de la otra Tienes aquí media Wonder Woman Con la cara de... Pero dices Pero es que está todo mal Si es que la cara es de otro color Eso está hecho con el paint Como poco Y mira Esto no sé qué es Es como un vestido de noche Con luces y... ¿Qué le pasa en la boca? ¿Puedes hacerle zumo a la boca? Sí Oye, espérate Pero mira los agujeros de la nariz Los tiene frontales Claro, no tiene nariz O sea, tiene dos agujeros aquí Y el morro hasta aquí ¿Qué tipo de accidente ha sufrido esta señora? Tío, que de verdad es como si le hubieran cortado media cara Bueno, yo ya, 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 ya Bueno, a ver La película necesitaría un villano también Un villano Por supuesto tiene que ser calvo Claro ¿Quiénes son los mejores villanos de la historia del cine? Bueno, pues... A ver... Robert... Bueno, a ver Vamos a poner... Porque podemos poner a cualquier actor Pero calvo Que también es una posibilidad Y a los calvos ponerle... Pelo también Pero bueno, vamos a poner calvo a... A Robert De Niro y a Al Pacino Al Pacino, al Pacino Mezclalos, venga Mira, 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 mira Pero que tiene de Al Pacino Si es Robert De Niro y a Al Pacino Sin más Pero fíjate el pliegue este Que tiene aquí en la cara Tan raro ¿Qué es esto, tú? ¿Algún implante? De Cyberpunk Hay que tenga ahí un teléfono móvil incrustado Es muy raro Pero que no está mezclado Hostia Y este es como Al Pacino joven Hostia, Al Pacino recién salido de Auschwitz ¿Qué es eso? Madre mía Y lo que no sé es por qué lleva esta ropa Porque también se le puede definir la ropa Este es mortal Mira la cabeza, tú ¡Uh! ¡Qué chungo es esto! Tío Parece... ¿Cómo se llama? El Michael Berryman este Madre mía Mírate, tío La cabeza La cabeza Ay Aquí mira, está mejor pero Bueno, mejor porque Tiene un filtro horrible Que no se ve como No se ve como una Una foto normal Pero oye Más o menos Si parece una mezcla Más o menos Sí Sí Esto podría colar en un cómic Quizás Sí Esto pues No se parece a ninguno Este se parece un poco Al de Al de Breaking Bad Al Mike Sí Un poquito Se parece más a Mike Que a los dos actores Que se supone que se tiene que parecer Y bueno Y ahora Mike Calvo malo también Sí Venga dime Y ahora creo que venía La mejor de todas ¿Por qué tiene un cuello tan diminuto? La Italia Pero que es un cabezón de estos Que les abres la boca Y te dan caramelos Es que Como con un CGI Muy raro, tío Parece Cuello Tortuga O algo Si es que parece Parece un villano De una peli de Pixar O algo así Espérate Espérate Que hay Hay más Sí Esta también Me encanta Es como una especie De Mutant Rossi ¿Sabes? Así en plan Para Play 2 Sí, pero Fíjate en la calva Los picos aquí Claro, claro Y este ya Vamos Esto ya Para rematar Si este se parece A Marlon Brando ¿Qué? Ay, perdón Me estoy hecho una mierda Esta es una De las maravillosas IA Tengo Tengo alguna más Venga, va Más, más Yo quiero ver más Estoy adicto a esto Esta es horrorosa Dios mío Dios mío Y yo creo Que después de esta No hay ninguna otra Que la supere No, no, no Está totalmente deformado La calva desplazada Vamos, vamos, vamos Tiene como Como un huevo Aquí en la cabeza Como en plan Un alien Como un tentáculo Así quizás Porque está como Por detrás de la oreja Le aparece Pero Hay fotos decentes ¿Sabes? Sí Que son proporcionadas De hecho Es que Ya no te digo Que este tío Me suene De ellos dos Es que este tío Me suena De que conozco a alguien así Pero ahora no se quiere Pero hay Hay algunas Que están muy conseguidas Y parecen muy reales Esta también Esta no Está bueno En los ojos Se ve que Que es falsa Y tal Aquí Se difumina la barba Por aquí el trabajo derecho De que tiene la ceja unida A la pestaña Se me ocurre Por ejemplo Es cierto Nace la ceja Y se le muere En la pestaña Bueno Venga Pues podríamos buscar Otro villano Otro villano Otro villano Sí Pues mira Vamos a buscar calvos De verdad A mí hay dos que me gustan mucho Que les ponen a hacer de buenos Y todos sabemos que en el fondo son malos Que son La roca y Statham Que son calvos Bueno Bueno pues Son la roca mezclado con Kletus Y tiene la cabeza del de antes Igual Tiene el huevo aquí en la frente del de antes Pero Son más o menos reconocibles En este caso Mira Y esta A ver Esta no está tan mal Hombre Es la roca con el ceño fruncido Parece que ha sido la roca mezclada con Mark Wahlberg Ay Y ¿Qué más? Bueno Ahora como son calvos Vamos a ponerle pelo Porque se les puede poner pelo a la guía Pero ¿Por qué quieres ponerle pelo al villano? Mira 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 que molón Mira que molón Prota del Yakuza Like a Dragon Sí Sí Me acuerdo como se llamaba ahora el Notas Dios 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 Es que eso es muy bueno tú Esto Dios Es que es muy bueno Y mira Parece Mr. Satan Tío Y el áfono Se la han pegado como detrás Se la han pegado en el cogote Me hace el pelo de aquí Ay Y ahora con melena Hostias En plan ahí el pirata Francis No ¿Cómo se llamaba el de la princesa? Francis Drake Sí Mira, mira este Es pasión de gavilanes The rock fucker Vamos Totalmente The rock con Santiago Segura Mira este Hostia The rock Rambo Sí Qué maravilla Hostia Ese es el de rock distraído Sí Aquí ya Aquí con ropa ya Bueno Ahí está Oye los ojos ¿Qué le pasan los ojos? Está mezclado con Stipus Cemi Míralo Stipus Cemi Ojo a esta Porque fíjate Que los pezones Son como dentaduras Tienen dientes Es verdad Ya no sé Qué cojones Habrá pensado Laía Para ponerle boca En los pezones Tío Es tremendísimo Bueno Y ahora viene Mi favorita ¿Vale? Con esta vas a flipar De rock con Leticia Sabater Es tremendísimo Tío Esta mira Es más simpática Hostia No, no No me ha superado La anterior Me ha trancebado Con el pobre de rock Pero bien Hostia Que es muy gracioso Ponerle afro Tío Y yo no sé Por qué hace eso Con los ojos Yo creo que Tiene muchos problemas Con los ojos Está ahí Y estar aquí Fíjate ¿Qué es eso? Tío Es la versión Barbude Sin dientes También Claro Los dientes Los tenía antes En los pezones Se los ha quitado Esta foto Para ponerse En la otra Madre de la madre Y mira este Aquí está triste Tiene los ojos como Estás obsesionado Con la roca Con el gato con botas Los ojitos tristes Hostia Pero son las mejores Esto hay que decirlo Sí, sí, sí Y bueno La última Que bueno El afro Tiene aquí como Recortado El pómulo Con la oreja Es muy raro Tiene un defecto Ahí Un poco extraño Bueno venga Nuestros amigos Nuestro protagonista Debe tener un amigo gracioso Una mascota Siempre tienen Todos tienen Steven Seagal Siempre tiene un acompañante Que hace chistes Will Smith Siempre tiene a Martin Lawrence Han Solo Siempre tiene a Chewbacca Tiene que haber Con nuestro actor Con Samuel Y Nicolas Cage Tiene que haber Algún engendro Que lo acompañe Y que haga chistes O que muera Trágicamente Si requiere la ocasión Entonces Necesitamos mascotas Vale Es así Nos vamos a ir A algo Robótico Y extraterrestre Vamos a juntar Robótico y extraterrestre A Yoda Con R2 D2 Ah vale Con Yoda Yoda y R2 Hostia Mira esto Pero No Tío no Que no le No puede ser Yoda la chorra No Y tiene como patas De Ewok Si es muy raro Es tremendo Tío Es que Lo de las hías Tío Es que Vamos No me jodas Y este Con canas Y todo Tío Fíjate Hostia Pero claro R2 es el traje Bueno a ver Dentro Por lo menos Tiene sentido conceptual No es como Venga Que le pongo La chorra Por la cabeza Ya está Y esta foto No la entiendo Porque La mezcla fue No lo sé Pusimos Yoda y R2 Y sale un tío Random No sabemos Quién cojones Y también La han deformado Los ojos Tío Al pobre Son siameses Son siameses Como en basket case Vale Lleva la bragueta abierta Dime por favor Que lleva la bragueta abierta Espérate No 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 Es la costura La costura que Bueno Mira esto Es Yoda Thanos Si pero De R2 Pues habrán dicho Bueno Color El brillito azul El brillito azul Ese de detrás De la oreja Ya está Ya está A ver Este tendría Más sentido Porque oye Que encima Tiene la rebequita De Yoda Ese es el que Bueno Tiene sentido Tiene sentido Este sí Este no Y esta nariz Tiene como nariz de persona Si si No sé Y que coño es eso Que le sale del lado derecho Es como una tercera oreja Si si Son tres orejas Tiene como orejas De Gremlin Y esta no sé Y R2 Donde está Y luego a la izquierda Tiene como pelos En vez de orejas O tentáculos No sé Que narices es No sé Donde está R2 Esto es tremendo Tú Para ser Papa espacial Ay Qué maravilla Tete Qué risa más tonta Bueno Pues ahora Que nos faltaría Mira Nos faltaría Banda sonora Banda sonora Banda sonora Venga Vamos a poner música romántica Música romántica Vas a mezclar Pini Música romántica Vas a poner obviamente A George Michael Y a Shakira ¿Sakira canta romántico? Claro El Waka Waka ¿Qué te crees que es? Del Come Coco No el Waka Waka Es de Bueno Pero Todas las de Shakira Son de Todas Todas Esto es de amor Todo Bueno A ver Denme caso Que no sabéis leer entre líneas Eh George Michael Y Shakira Venga dale Mezcla ahí Ojo Insistimos Esto Lo hace Una inteligencia artificial ¿Vale? Para todas Para todas Esas personas Que seguís diciendo Que las inteligencias Artificiales A día de hoy Sustituyen todo No Todavía no Ya se verá en un futuro Todavía no Vamos a seguir ¿Dónde está Shakira? ¿Dónde está Shakira aquí? En el Briggi Briggi este de los ojos Sí mira Le han perfilado las cejas Y le han puesto maquillaje Pero fíjate Fíjate en la patilla En el Es que no sé cómo se llama El piquito este que asoma aquí Que tiene como el piquito Y luego otra vez se le vuelve a hundir Sí 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 Y un pendientillo ahí Vale Y ahora Tío esto Shakira con Beyoncé Mezclado Aquí no hay señor Por ninguna parte No no Aquí John Michael No sé dónde se lo han dejado Pero bueno Parece que La mezcla hombre Mujer No pega Así que No 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 pega ninguna mezcla Que esté haciendo esta mierda O dos cantantes Dos tíos O dos mujeres Vale Bueno pues qué más Podríamos ponerle a la A la trama Pues nada Espérate Vamos a elegir Cantantes masculinos Pues John Michael Y Freddy Mercury Venga va Bueno a ver A ver si mezclando dos señores Sale bien la cosa Bueno Vamos a ver Le ponemos un bigote Y ya de Freddy Mercury Bueno espérate La vestimenta Tal y cual Bueno Cueda como ser humano Con mucho filtro Esto parece que ha salido De Rocky De The Rocky Horror Show De Rocky Horror Picture Show ¿Sabes? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Y esto ya Esto es un engendro No me jodas Tiene aquí como un mule Peinado Hostia pero fíjate En el cuello Que tiene que como Las lin El externo Cleido este de mierda Y el bujero Pero luego no tiene aquí Está todo plano A partir de aquí Está plano pero tiene un bujero aquí Como si le hubieran Puesto votos Uniformes Y se lo hubieran dejado recto Esto es No sé que tienen los ojos Pero este sí parece Muñeco de cera Este parece muñeco de cera Este parece muñeco de cera Para el museo de Madrid Vendría bien Y esto es Es como de los chichos Boqueados Tío Es un chicho enfadado Pero Sí, sí, sí Es como de martes y trece Disfrazado así Igual Y este ojo Que tiene tres brazos Y cuatro dedos En esta mano Tú A ver Aquí cuántos tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero aquí tiene No, no, no Tiene seis Tiene seis Tiene seis aquí Cuenta el pulgar también Tiene una cosa rara, sí Tiene siete Tiene Aquí cinco Cinco, seis, siete Y luego tiene dos dedos Aquí en medio O sea, tiene los cinco dedos normales Y luego de aquí tiene otros dos Que se le cruzan Y ojo Fíjate La blusa El micro Es parte de la carne El micro Y el micro no está sujeto con la boca El micro no está sujeto a nada Te lo está sujetando con la boca Cuatro dedos en esta mano Esto es un ejendro total, eh Y bueno, los de atrás Parfón de la cara de las galaxias Estos alienígenas que había de fondo Pero a este le está atravesando La cabeza al micrófono, ¿no? Hazle un al micro Hazle un al micro Porque entre el micro y la cabeza Entre el micro y la barbilla Hay algo muy raro La lengua ¿Qué es ese pliegue que hay ahí? Es como labios o lengua Se nos ha quedado un poco Es como la lengua Que se le ha quedado pegado el micro a la lengua Por eso el micro no se cae Este yo creo que es el más engendro de casi Bueno, y esto Tiene aquí como Está igual, sujeta el micro con la polla Con la chorra Pero Bueno, espera, pero que tiene Es como un saxofón micro Bueno, a ver Esta cabecita de aquí Yo La lleva apoyada en cierta parte Sí, sí, sí Luego fíjate el pesón donde lo tiene aquí Con una línea con el pelo Que se le une a los pelos del sobaco Tiene el pesón aquí, claro Como toda la gente normal El micro pegado a la nariz Bueno, o al bigote diría yo El micro enlace del Lo lleva con velcro Lleva un velcro Madre mía Luego esto, bueno Si la cabeza no estuviera tan deformada Bueno, este es Freddie Mercury Si hubiera vivido hasta los 70 años Sí En un típico programa de Nochevieja Pues hubiera salido ahí De esta guisa Este cuela, este cuela Este sí Este George Michael Freddie Mercury Yo creo que sí Es la mezcla que está bien, ¿no? Pero bueno Ahora tocaría mezclar las mujeres, ¿no? A ver Mira, dale Esto es una maravilla, ¿eh? Me encanta Vale Shakira y Beyoncé Mira la cara Mira la cara, tío El de atrás El cámara Mira el cámara Hostia El de atrás Y le falta ¿Qué pasa aquí atrás? No, no Y ahora quiero que mires No sé qué llevan en el entreteto Pero quiero que le mires La mano izquierda Como una sombra A ver La mano izquierda Que tiene Otra izquierda Pini Ah, la de ella Claro Tiene ahí ¿Qué es eso? No sé Es como mitad mano Mitad garra de pollo ¿Sabes? Sí, sí Es muy raro Es rarísimo Oye, pues no tengo ni idea De qué es eso Hostia, tío Pero es que estoy fascinado Con el cámara O sea, le han cortado Media cabeza Y tiene el objetivo Que le sale de su ojo Sí, sí O sea Le han recartado Pues Bueno, esto se parece mucho A lo que vimos antes Vale Se parece mucho Esto Oye Daría el pego Daría el pego Como persona real ¿No? Sí Yo creo que sí Esto no Esto no Aparte Es como Si le hubieran Aplanado el cuerpo Si le hubieran achatado Sí Y le hubieran tirado De la barbilla Para abajo Oye Oye Esto parece De Laura Chanante Esto parece Joaquín Reyes disfrazado No me jodas Vale A ver ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues podríamos poner Un villano Un villano no Un monstruo Un monstruo Un monstruo Venga va Venga Vamos a mezclar Ponme a Henry Cavill A Henry Cavill Sí Porque está cabreado Porque le han hecho De todas partes Así que se va a volver Un monstruo destructor De cosas Pues mira Como Con algo relacionado Con The Witcher Un dragón Venga Un dragón Con Henry Cavill Venga A ver qué sale Es un dragón Paticorto Sí, sí Tiene dos patas Solamente Como si fuera Un weaver Pero ¿Dónde está Henry Cavill? No está Pero tiene aquí No tiene alas tampoco Tiene aquí como Como una aleta De dragón Tiburón Una cosa muy rara Y vamos a ver Las siguientes Mira ¿Qué es eso rojo del cuello? No lo sé Pero yo que sé Es como si Lo hubieran metido En Reanimator Y le hubieran pegado Trozos de cosas Pero bueno Aquí Este Bueno Las alas un poco desplazadas La cara Sin ojos La nariz Bueno La nariz No está ni alineada Con la boca Ni nada Y aquí Oye Aquí al dragón Se la han pasado Por el foro Los cojones Oye Pero aquí está chulo Porque Es como un The Witcher Superman Con una katana Y fíjate La S de Superman Tiene como escamas de dragón Sí, sí, sí Este está Está chulo Faltaría que tuviera Más definición Y tal Pero oye Esta imagen Está chula ¿No? Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada más ¿Algo que decir señor Thrawn? Nada más Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego!